It could mean so much ¡Las cumbias de alto nivel! ¡Vamos agarrando parejitas! ¡Vamos a iniciar de esta manera! ¡A toda la banda que nos acompaña! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡La música! ¡La música y el sabor de Uriah Reyes! ¡Al lado de tu parejita a la pista! ¡Váusela! ¡Esta es la música y el sabor de esta noche! ¡Las cumbias de alto nivel! ¡Y recuerden que la mujer que no baila Siempre sale embarazada! ¡Váusela! 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 ¡H-L-L J-L-L Constelación 82 H-L-S pork ¡Las cumbias de alto nivel te desagrecio! ¡La música y el sabor de Uriah Reyes! ¡Acto para Hidalgo! ¡Ada Perfi! ¡Sonbinderoso! ¡'Ata la banda de este nivel! ¡Las sinanía! ¡Aquí hay gasolina! ¡Váusela! ¡Váusele mi espanto por pequeños! ¡El sabor de la banda que coloca en un volado! La música y el sabor de Dios Reyes La música y el sabor de Dios Reyes La música y el sabor de Dios Reyes Y te vas El galleto y todos los amores en piel La música y el sabor de Dios Reyes Y ahora que te vas Y ahora que mi vida entera No se ni a donde irás La música y el sabor de Dios Reyes Y ahora que te vas Venga mi querido el famoso Melo No te lo mando a ti y luego Aquí siempre irá el Reyes, gracias La música y el sabor de Dios Reyes Y aquí es que eso Vamos a olvidarme de ti Vamos a olvidarme de ti Y nunca haría caer de ti Porque la violencia se va Las cumbias de Antolíben Las bandas de Hidalgo Almas solidarias del famoso Soni De retumbes Los congreso Venga todo el barrio de Capulín Isla Sur Que se dice esta la banda de la Colonia Patria Nueva La presión de Sonrisas y el Chocho Sonido con estelación ochenta y dos Venga todo el barrio de Capulín Isla Sur Venga toda la banda de Alcayuca Palo al perro dice Lili El capo Venga el iso el Pokémon La banda y siempre los Reyes Las cumbias de Antolíben Sonido con estelación ochenta y dos La presión del barrio Venga el es el Yo no te pego y tengo algo contigo Se dio esa perro Muriel Reyes Y ahora que te voy Los pequeños del sabor el melo Dos y morri Mayo Martín la pequeña perro Santito Pambolet El famoso Chiritiva San José Sino Hidalgo siempre contigo Miquelito el melo Siempre no vuelve Que nos vamos fallando allá en Plaza Los Gallos Gracias Sonido con estelación ochenta y dos Vamos a olvidarme de ti Llévate mi vida No se ni a donde ir La música y el sabor de mi reyes Que te asume de la teoría Que ahora es mi reyes Alcayuca 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 El sabor del sabor Es el mar del Barca HB3 Toda la gente Que posee el nivel Porque siembra desde salir de mi barrio Camilo Pita Les pido su bendición Esta es la música y el sabor de mi reyes La música y el sabor de mi reyes Que no se ni a donde irán La música y el sabor de mi reyes Que hay con la familia Soto Alcayuca El famoso Chiritiva El famoso Chiritiva Venga pa'l Chavallos Es el cruce El famoso Uribe Tocayo Hasta Liverpool California Cuando la banda de Gabacho Allá en el otro lado del Chargo La música y el sabor Echale sabor Echale 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 そんな alright Eh 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 now Y por resulta Es la música y el sabor de los reyes Los hombres antes de los pequeños Descendientes de los señores El chivo Para que se amó del famoso Pancho La reconsolación 82, gracias Aquí es que es ahora Y aunque no te vas más Plexi María Música sonida Y ahora es que se mochoca la gorrita Y ahora que te vas Pero tengo que tener que partir Y ahora que te vas Venga todo el bar Todo el bar de San Juan Mario Latino Jonathan Mesa Burriga Vila Canta y Conor Canta y Conor Esa tinta y el tonto de Chapa El trigo y el bolillo Hay con Orión Reyes Canta y Conor Val González Reyes que han pintado los estelares del sabor Toda la banda de Hidalgo Puebla Martín y la Pequeña Melanie Pequeños del sabor Julio Crayez La música y el sabor de Orión Reyes Las cumbres de este nivel Pequeños del sabor Las iguamos a la vez Pantos locos Pensanle entre bichos 6-6 Alexis 3-18 Partes de mi carita el Melo Y nuevamente El Combo Palacio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!